Hola, ¿qué tal? Soy James Uriel con las informaciones meteorológicas para este sábado 24 de junio 2023 y hemos tenido en las últimas 24 horas el acercamiento del tránsito de la tormenta tropical Bred sobre aguas del mar Caribe, aunque no haya incidido directamente en nuestra región, ni en Puerto Rico, ni en República Dominicana, debido a que el centro de este sistema atmosférico se ha desplazado en aguas abiertas del mar Caribe, los efectos indirectos se han sentido en nuestra región. Hemos visto cómo esas ráfagas de viento moderadas han arribado hasta nuestro país y se han desarrollado también descargas eléctricas, así que la nubosidad, las ráfagas de viento ocasionales y estas precipitaciones entre moderadas y fuertes van a continuar durante las próximas 24 horas en gran parte del país. Así que mucha atención porque veremos efectos indirectos de este sistema atmosférico. También el oleaje se ha tornado irregular desde Punta Cana, pasando por las romanas, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Provincia Peravia, Asua, Barahona y así también hasta Pedernales, todo el litoral caribeño con marejadas moderadas, olas entre 6 a 9 pies de altura, un tránsito distante de República Dominicana, pero con efectos indirectos que van a continuar todavía hasta mañana. Ahora en el transcurso de la mañana veremos núcleos nubosos incidiendo en el sureste, también en el este, noreste y parte de la región norte. También podrían desarrollarse algunas precipitaciones con descargas eléctricas. Cerca del mediodía veremos en las condiciones del tiempo la misma nubosidad cubriendo el sureste, el sur, parte del suroeste, también hacia el noreste y hacia la región norte y algunas localidades de la cordillera central. Algunas ráfagas de viento y un ambiente muy caluroso en gran parte del país. Después del mediodía y al inicio de la tarde, la nubosidad estará más fragmentada. Esto porque los efectos de BREAD estarán moviéndose un poco más hacia el oeste, en aguas centrales del mar Caribe. Y es muy probable que ya empiece a debilitarse, aún así podría generar nubosidad en el este, en el sur, también hacia el suroeste, parte de la zona fronteriza, la cordillera central y algunas comunidades del norte y del noreste. Al final de la tarde, vamos a experimentar un aumento de la nubosidad, esto por el mismo tránsito y los remanentes de BREAD en República Dominicana. Así que tendremos el aporte lluvioso hacia el este del país, hacia el noreste, también hacia el sureste y hacia el sur. Hacia el suroeste y zona fronteriza se espera también la producción de precipitaciones. Hacia la cordillera central, zona fronteriza, noroeste y algunas comunidades del norte podrían desarrollarse aguaceros entre moderados y fuertes. Para la noche, el modelo de pronóstico está anticipando el periodo más lluvioso en gran parte del territorio dominicano. Es por eso que prevemos un incremento de las lluvias hacia el noreste, también hacia el sur y hacia el sureste. Podrían desarrollarse algunas ráfagas de viento y también descargas eléctricas en el este, hacia el suroeste, cordillera central, zona fronteriza y noroeste, así también hacia el norte. Se espera la producción de algunas precipitaciones. Pero vamos a ver qué se espera para las próximas 24 a 48 horas en nuestro país. Para mañana, el panorama seguirá lluvioso. Ya Brett se habrá debilitado como una depresión o un sistema de baja presión, muy cerca de Jamaica, pero sus remanentes van a combinarse con una vaguada que está ubicada justo sobre Cuba. Es por eso que podrían desarrollarse más precipitaciones al final de la tarde de este domingo. También durante la noche se espera la producción de lluvias importantes, también con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento hacia el este, sureste, hacia el sur y suroeste. Pero también hacia el noreste, cordillera central, zona fronteriza y noroeste y también hacia la zona norte. No se descartan algunas precipitaciones. Para el lunes, al inicio de la próxima semana laboral, seguiremos con más nubosidad remanentes todavía de este sistema atmosférico en nuestra región. Pero también tendremos el aporte de los vientos húmedos del Mar Caribe y la influencia indirecta de la misma vaguada que permanecerá sobre Cuba, induciendo nubosidad principalmente hacia la región del Cibao, donde estarán desarrollándose fuertes precipitaciones con descargas eléctricas y algunas ráfagas de viento. Las lluvias más fuertes podrían concentrarse hacia el norte, la cordillera central y también hacia el noreste. Mientras tanto, para el sur y sureste se esperan precipitaciones dispersas. Para el martes, vamos a tener en nuestro país la continuación de estas lluvias. Van a persistir estos pronósticos de precipitaciones entre moderadas y fuertes en gran parte del territorio nacional, porque seguirán llegando los vientos muy húmedos desde el Atlántico. Pero también tendremos el tránsito un poco distante de la tormenta tropical Cindy al noreste del Caribe, la cual podría aportar indirectamente algunas ráfagas de viento hacia la zona norte, también hacia el noreste. Es por eso que se espera al final de la tarde y durante la noche este aporte de precipitaciones entre moderadas y fuertes con descargas eléctricas. Y así seguirá este panorama lluvioso durante varios días más. Vamos a finalizar con las informaciones astronómicas para hoy. El sol, con su salida a las 6 y 5 de la mañana, se ocultará esta tarde a las 7 y 19 p.m. Tendremos 13 horas con 14 minutos de luz solar. La luna, con su salida a las 11 y 26 de esta mañana, se ocultará a las 12 y 7 de la medianoche. Está en fase creciente con 31% de su superficie visible e iluminada. La temperatura mínima para hoy, 23 grados Celsius. La máxima para esta tarde, 32 grados y una sensación térmica de 40 grados Celsius. El contenido de humedad de 74%. Estas han sido las informaciones meteorológicas. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone en tu corazón. Un canto lleno de esperanza, nos une como nación. Y llena de gente buena, que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra. A ritmo porque tú ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión. Verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se muere, a ritmo porque vivimos. A ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos, marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Popular, a tu lado siempre. molecular, a tu lado siempre. дан. ror, a tu lado siempre. partner an vad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.